Juan Osorio ya se despidió de su familia, se encuentra pasando por una situación difícil. Todo empezó en un malestar mío, en llegar al hospital, internarme, me tuvieron que abrir y entubar. Estoy delegando el proyecto de profesional, si en general me llama Dios, no lo quiero, no estoy. El padre del actor y cantante Juan Osorio contó a la prensa cómo estaba afrontando el crecimiento de su hijo, en el plano personal y profesional, aunque destapó que siempre seguirá viendo a Emilio, como un niño. Sin embargo, Juan Osorio sabe lo importante que es hablar de cuando uno pierde la vida con Emilio. Esto para poder dimensionar el momento que estamos viviendo en el hoy. Juan Osorio comentó que uno como papá siempre verá a sus hijos chiquititos, que por supuesto las pláticas ya son diferentes. Cuando platica con Emilio, Juan Osorio confesó que siempre platican sobre el futuro. De igual manera confesó que en una plática con el manager de Emilio, le daba toda su vida profesional en sus manos, asegurando que él sabe perfectamente, que tal vez el día de mañana ya no esté presente. Él aseguró que Dios no lo quiera, pero que tal vez el día de mañana su hijo tenga que volar solo. Entonces platicó que a Emilio le ha explicado las cosas como son. Obviamente, Emilio lo mandó por un tubo y le dijo que tenía mucha vida por delante. El exesposo de Nurka Marcos, padre del conocido Halcón, dio a conocer que lo que menos tenemos garantizado en esta vida es amanecer el día de mañana, que todo en esta vida son ciclos, y que hay un ciclo que por lógica se tiene que cerrar. Juan Osorio aseguró que a pesar de que no tiene miedo, porque nadie sabe cuándo es nuestro ciclo, siempre es algo que hay que tenerlo presente. Obviamente dijo que nada le daría más gusto que ser eterno y estar eterno, con la mujer con la que está actualmente, que es la compañera de vida que quiere que esté a su lado siempre, pero que está consciente de que obviamente esa gran diferencia de edad que hay entre los dos, marca una diferencia bastante grande. En cuanto al tiempo en el cual ellos estarán en este mundo, respecto a cómo ve a su hijo después del reality show, el cual ganó Wendy Guevara, el productor de Televisa confesó que ha visto en Emilio una evolución enorme. Juan Osorio confesó que después de ver a Emilio en la Casa de los Famosos México, lo ha visto crecer, evolucionar, asegurando que al final del camino él está preparado como el Halcón, que él siempre estará detrás de él para observarlo, muy orgulloso. Juan Osorio compartió cuáles fueron las palabras que le dijo a su hijo. Cuando salió de este exitosísimo reality show, Juan Osorio contó que cuando Emilio sale de la casa, él le dijo unas palabras que lo conmovieron bastante y que lo hicieron llorar como si fuera la Virgen. Emilio se quitó poquito el micrófono y le dijo únicamente a su padre, gracias por esta experiencia, por hacerme crecer y por hacerme hombre. Debido a lo que contó Juan Osorio en la entrevista, muchas personas han empezado a decir que probablemente él, por su edad, ya está sintiendo algunos achaques y que por esto mismo ha hablado tanto con Emilio de perder la vida, de que sigue después, de que él tiene que estar preparado para volar solo. Sin embargo, lo que sabemos hasta este momento es que Juan Osorio se encuentra perfectamente bien de salud y aunque sí hay algunos bachecitos en su vida, todo ha mejorado. La Casa de los Famosos México es el reality show del momento. A pesar de que este ya llegó a su fin hace varias semanas, seguimos emocionados de que Wendy haya ganado, de que estuvo Poncho, Sergio, el conocidísimo Tim, que por supuesto se ganó nuestros corazones. Y una de las personas claves en este reality show, por supuesto, fue Emilio Osorio, el conocido halcón, el más joven de la casa, el niño que se veía emocionado por ver un escenario, por ver que su nombre estaba en una playera y que todos los demás los trataban así como de, ok, sí, chido, bye. Pero en esta ocasión estamos hablando de las palabras que le dio su padre Juan Osorio, de cómo él ha preocupado bastante, pues mucho se ha mencionado que él ha dicho las palabras, un ciclo que se cierra, esta situación que llega a su fin, pues dando a entender que no solamente la Casa de los Famosos México terminó, sino que algo más ha llegado a su fin en su vida y muchos aseguran que este reality show marcó un punto final en la relación entre Juan Osorio y Emilio Osorio. Recordemos que a lo largo de los años, muchos medios de comunicación han señalado a Emilio y a Juan de nepotismo, de que si no fuera por su padre, Emilio prácticamente no tendría trabajo. Pero ahora con la Casa de los Famosos México, parece que todo dio un giro enorme y el propio Juan en la entrevista mencionó que vio en Emilio un crecimiento enorme que ya no lo necesita y pues él, obviamente como cualquier papá, le da un aire de nostalgia, de decir, pues ya mi chiquito ya creció, aunque yo lo siga viendo como Emilito, como ese bebecito al cual yo le cambié los pañales, yo le daba de comer, lo enseñé a caminar, a andar en bici, ahora lo veo participar en el reality show más popular del momento y de repente ya veo que no me necesita. Las palabras de Juan Osorio en la entrevista sí han preocupado bastante, pues con sus cuestiones de salud, las personas y medios de comunicación han dicho ¿Acaso algo sabe Juan Osorio que no ha comentado? ¿Acaso él tiene alguna enfermedad o sabe algo? Pues obviamente por su edad y por la diferencia de edad que existe con su novia, él sabe que va a perder la vida más pronto que su hijo, que su hija o al menos así pues fería el destino, pero Juan Osorio en la entrevista mencionó un papá siempre lo va a ver así, chiquito es tu hijo. Por supuesto que las pláticas ya no son de niños, cuando platicamos él y yo vemos al futuro. Mira, antier fuimos a una plática con su hermana y le decía yo a su manager, fíjate lo que estoy haciendo, estoy delegando el proyecto profesional de mi hijo en tus manos porque yo no puedo estar seguro si el día de mañana estoy. Dios no lo quiera, ya no estoy y mi hijo tiene que volar solo. Entonces a Emilio le dije, a ver hijo, estas son así las cosas y así. Entonces Emilio me dijo, papá estás mal de la cabeza y pues obviamente Juan Osorio sabe lo que es perder a un hijo, perder a un familiar y Emilio en su caso pues sí ha tenido muchas dificultades, pero también ha tenido una vida, como muchos lo han clasificado, muy acomodada porque lo ha tenido todo por su mamá, por su papá, pero Juan Osorio al perder a uno de sus hijos sabe perfectamente lo que es perder a alguien que quieres y en este caso él dice, yo no quiero que Emilio se quede como este niño que no sabe hacer nada, que no se sabe valer por sí mismo, pero afortunadamente llegó en la casa de los famosos México y todo cambió. Juan Osorio en la entrevista también comentó, yo le dije, nunca es tarde para hablar las cosas a tiempo, así como hablas de que te amas, también hay que hablar las cosas como son en la vida, eso también es asentarlos y decirles, hay ciclos, hay un ciclo que se tiene que cerrar por lógica, este ciclo llamado la vida, pues obviamente ya sabemos, nos lo enseñaron desde chiquitos, naces, creces, te reproduces y pierdes la vida, entonces hay algunas cosas que unos evitan y otros no, pero eso de que nacemos, crecemos y perdemos la vida es algo que todos vamos para el mismo lado, todos sabemos que así como nacemos, vamos a perder la vida en algún momento, ojalá sea cuando estemos muy 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 grandes, muy 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 viejitos y que sea una pérdida de nuestra vida tranquila, relajada, que no la pasemos mal y que sea a final de cuentas lo que Dios quiere, pero definitivamente estas palabras de Juan Osorio preocuparon bastante por las cuestiones de salud que él últimamente ha tenido, pero ustedes qué opinan, para mí se me hace una plática bastante madura y muy a tiempo que Juan Osorio le está dando a Emilio, porque ahora también le llegó una realidad bastante grande a este joven que ahora ya termina la casa de los famosos y así como empezó, así terminó y así como él está empezando fuerte con su carrera como cantante, probablemente esta también llegue a su fin en algún momento, pero ustedes qué opinan, platíquenme aquí abajo en los comentarios, con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye. Bye.